¡Dios mío! Tenemos que estar preparados. Tú, yo y los otros. Se avecina un ataque. Vienen de lejos. No se avecina Bruce. Ya están aquí. ¿Los otros? ¿Dónde están? Arthur Curry. Aquaman. Paga él. Partes orgánicas y biomecatrónicas. Es un ciborro. Será mejor que te apartes. Barry Allen. No sé a quién buscas, pero no es a mí. ¿Eres Batman? Dijeron que la era de los héroes era historia. Ya no. ¿Cuáles eran tus superpoderes? Soy rico. Me toca. ¿Vamos? ¿Vamos? Me alegra verle trabajar otra vez en equipo. Disfrazado de murciélago. Mola. De momento. ¡Eh!